¡Hola! ¿Cómo están mis comedores felices? ¡Miren qué rico chocolate! Esto es un chocolate dominicano sabroso. Miren los ingredientes y apúntenlo. Agua, chocolate, canela y jengibre. Vamos a buscar un jengibre fresco. Es ideal que sea un jengibre orgánico y vamos a tomarle un pedacito. Miren el tamaño que estoy tomando. Este es el tamaño ideal para 4 personas. Si usted va a hacer un chocolate para más personas, debe de tomar un trozo de jengibre más grande. Entonces vamos a proceder a cortar el jengibre en trozos. Miren cómo lo estoy picando. Mientras más finito es mucho mejor porque el jengibre va a soltar más sustancia, más calidad del picor del jengibre. El jengibre es excelente para la salud. Normalmente la gente hace té con el jengibre, pero también puede hervirlo con el chocolate y no solamente le va a condimentar el chocolate, sino que le va a aportar al chocolate muchas vitaminas y minerales. Entonces debemos hervir las dos tablas de chocolate. Añadir la canela y el jengibre que acabamos de picar. La canela como pueden ver es un palo de canela que estoy aquí poniendo y estoy poniendo dos tablas de chocolate negro, orgánico, natural, sin leche. Vamos a especificar sin leche. Entonces vamos a hervir el chocolate y lo tapamos y luego de que ya haya hervido suficiente vamos a servirlo en una taza. Normalmente el chocolate de agua no tarda mucho en enfriarse. Así que tenga muy presente que está excelente para uno compartir con la familia el chocolate. Si usted disfruta del chocolate puede alegrarse la vida. Dicen las personas que ayuda para la depresión el chocolate. Y si usted diga el chocolate con café le va a quedar más bueno todavía. Mire, este es un cafecito dominicano, café negro con azúcar. Yo no le puse un poquito de azúcar porque lo que pasa es que el café negro dominicano es muy desabrido. Entonces vamos a proceder a servirlo el café. Y mire qué lindo está este cafecito dominicano en su tacita dominicana. Si, nosotros lo bebemos en tacita pequeña. Muchas gracias por ver mi vídeo. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana.